...que dieron como resultado un informe de 362 páginas, 120 días de trabajo que concluyen en tres recomendaciones. La más resaltante, proponer a la Comisión Permanente del Congreso de la República formular una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones por la supuesta comisión del delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. El expediente elaborado por la Comisión de Fiscalización del Congreso no solamente establece todo un organigrama delictivo donde el jefe de Estado sería el cabecilla, sino también demostraría las coordinaciones que existieron entre el exministro Juan Silva y los empresarios Amir Villaverde y Carelín López, todos supuestamente articulados por el sobrino del presidente, Fray Vázquez Castillo. En el informe se da cuenta de todos los registros de llamadas del sobrinísimo, coordinando no solamente con Samir Villaverde, sino también con congresistas de Perú Libre y ministros de Estado. Además, Fray Vázquez registra varios ingresos a la residencia presidencial en el tiempo que se ejecutaban las negociaciones para la construcción del puente Tarata. Para Mauricio Mulder, exintegrante de la Comisión Lavallato de no prosperar la acusación constitucional contra Pedro Castillo, el Congreso, pero sobre todo la Comisión de Fiscalización, tendría una herramienta adicional para lograr o condicionar el tan anhelado interrogatorio al jefe de Estado. Frente a esas circunstancias, el Congreso de la República tiene un arma adicional, que es simplemente declarar que como Castillo se niega a recibir a la Comisión de Fiscalización y se niega además a contestar las preguntas cuyo pliego se le debe mandar, es pasible de ser declarado incapaz moral y por lo tanto tiene que ser restituido con la votación de los parlamentarios. Esa sería la única fórmula. Desde el 5 de enero al 15 de junio del 2022, la Comisión de Fiscalización recogió las declaraciones testimoniales y documentales no solamente de los cinco investigados, Pedro Castillo, Juan Carrasco Millones, Carelin López, Samir Villaverde y Fray Vázquez, sino también de testigos claves. Si la Comisión de Fiscalización ha pedido facultades de comisión investigadora, entonces sí le corresponde levantar secretos y hacer apremios, porque como simple comisión no lo podría hacer y por lo tanto para poder avanzar en el tema necesita tener esa facultad y convertir al señor Castillo en investigado. Por último, y no menos importante, la Comisión de Fiscalización también tomó en cuenta los 20 mil dólares hallados a Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno. Sobre este punto, el grupo de trabajo que preside el fujimorista Héctor Ventura señala que el dinero encontrado en un baño sería producto de coimas o cupos que habrían sido cobrados a oficiales de la Policía Nacional y del Ejército peruano a fin de ayudarlos en el proceso de ascenso realizado en el 2021.